Música Estamos acá en el centro poblado de Santa Bárbara y estamos acá en un lugar especial como es el recinto que tiene a la Nuestra Virgen de Santa Bárbara y también estamos con el señor Luis Aguilar que es uno de los fundadores, una de las personas que han ido realizando este tipo de actividades religiosas que realmente tienen que con mucha fe, mucho fervor la comunidad de Santa Bárbara, San Luis y todos los cañitanos esperan esta fecha realmente muy especial de la celebración de la Semana Religiosa de la Virgen Santa Bárbara Entonces estamos acá con Luchito y quiero hacerte algunas preguntas realmente es la historia de nuestra Virgen de Santa Bárbara ¿Qué nos comentas? ¿Cómo se inició el Luis? ¿Cuántos años hay de vivir acá? En primer lugar, buenos días y agradezco al doctor Cristian por haber llegado acá a la capilla y en segundo lugar, la pregunta que usted me hace, sí, la historia es una cosa viene ya de, por lo menos la Virgen de Madicín allí uno de los fundadores, Luisa Fernández, María Munaico, Isabel Aguilar personas de antaño que lamentablemente ya están bajo cielo y gracias a Dios, desde el momento en que estoy acá, ya tengo casi 14 años de mayorromo todos los años, hay una cual que me toca, me eligen, los apoyo y ahí estoy trabajando con buena fe, el bien del pueblo y ahí estamos todos, trabajando todos unidos, pidiendo, tocando puertas para llevar así a cabo esta fiesta que ya empezó el día 25 de noviembre y está culminando el día 4 de diciembre Lucho, te comento que cuando vine a trabajar acá a San Luis hace unos 14 años aproximadamente bueno, antes del terremoto siempre pasábamos y veíamos una hermosa iglesia acá al frente de la Caja Hacienda Santa Bárbara ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Desapareció? ¿Producto? Bueno, definitivamente el terremoto pero cuéntanos, en ese momento del suceso del terremoto Doctor, en verdad era una bonita iglesia que estaba acá, acá nomás que estaba el colegio se entaba ahí los colegios, estaba la iglesia y con el terremoto del 70, que un poquito que dañó pero con el terremoto del 2007, lamentablemente perdimos y ahí se siguió luchando la institución, el Ministerio de Cultura no quería que toquemos ese terreno no quería que lo derrumbemos traba por acá, traba por allá hasta que se llegó a la manera porque ya podía pasar un accidente con los que estaba ahí, se derrumbó casi solo se ha caído Exactamente, se cayó solo ya después ya vinieron con máquina ya dejaron el Pampa y a Dios gracias se ha conseguido que el mismo terreno, ahí mismo se va a construir la iglesia que es interesante y que se ha podido rescatar de los derrumbes Lo único a Dios gracias se ha podido rescatar el confesionario que se ha logrado apitar, hablar de al lado Gracias a Dios tenemos a la Virgen que es patrona de acá del centro poblado tenemos atrás unas imágenes parte del altar es aquí donde se pone el libro que es la demás cosa allá y también unas bancas Pero, qué bien Sí, sí Y ahí acabó El que ha quedado el resto de la iglesia antigua Sí, sí ¿Algún milagro que tú hayas escuchado de la familia, de los vecinos que nos haya producido nuestra Virgen Santa María? El milagro, yo sí porque yo lo he vivido Discúlpame porque me pongo así me emociono yo le he vivido estamos acá reunidos que le digo hace 10 años abrimos la puerta menos, después del terremoto y la Virgen no sé, nosotros le dejamos un sitio y cuando llegamos estaba El presidente de la comisión de fiesta de la Virgen Santa Bárbara con el señor Ruiz Aguilar Sudali quien nos va a explicar de cómo se lleva a cabo las actividades cómo se lleva el inicio y qué fecha inicia y qué fecha que combina Chuchito Buenos días doctor muchas gracias por la visita antes de empezar con la relación de la programación de actividades que vamos a recontar de estos días quisiera hablar un poquito de lo que es la Virgen Santa Bárbara la Virgen Santa Bárbara vivió en los años 250 en Nicomedia cerca del mar de Mármara al norte de Europa Bárbara era una princesa de oriente en la que su padre el rey dióscoro creyendo en su belleza se enamoró de su propia hija y por tal motivo decidió encerrarla en su castillo luego la dejó sola encerrada ella pidió que le abrieran tres ventanas y en esas tres ventanas ella fue donde empezó a creer su amor en Dios luego de ello su padre vuelve y ya sabiendo del amor que ella sentía por Dios bajo los celos pide que la sentencien a muerte donde su sentencia fue la decapita siendo su padre su propio ejecutor cuando ya se ocurre la sentencia el padre termina decapitar a su hija la Virgen Santa Bárbara en ese momento cae un rayo como es el castigo divino que precisamente cuando ella está cayendo la cabeza al suelo el rayo mata a su padre esa es un poco de la historia de nuestra Virgen Santa Bárbara que es su día central justamente es el domingo 4 de diciembre el día de hoy tenemos ya proseguimos con las noches de novena a cargo de la cuadra Atlántico la noche de novena es a partir de las 8 de la noche el día de mañana tenemos la noche de novena ofrecida por el colegio Tayan Bueno de nuestra localidad Santa Bárbara y el colegio 599 inicial Tayan Bueno es el primer colegio peruano-japonés acá en Perú y fue en Santa Bárbara interesante ¿no? que también el colegio no se haya participado ¿Qué tal? ¿Cómo se vienen llevando a cabo las festividades de las novenas acá en Santa Bárbara? Sí, bueno viene ¿no? este cada día tenemos más ofrevencia de público ¿no? la gente viene acá brinda sus oraciones a nuestra Virgen y se retira ¿no? con mucho mayor devoción esperando ya también ellos el día central que es el día domingo 4 de diciembre creo que le tocó a la ¿por qué? la empresa de transporte Laura Cal y vi realmente una gran cantidad de movilidades de combis de público y que salía realmente una este un público realmente bastante impresionado especialmente por la devoción que atrae nuestra Virgen Santa Bárbara felicaciones Peruchito Sí, muchas gracias ¿no? justamente también eso que el día de ayer nos tocó la novena la empresa Laura Cal es una empresa que labora acá ya más de 20 años y sí ¿no? vimos también ¿mañana quién le toca? el día de mañana les toca el colegio Tallán Bueno nivel primaria y el colegio 599 nivel inicial a las 6 de la tarde está programado el paseo de antorchas y el concurso de disfraces a cargo del colegio con premios ¿no? que hemos conseguido para poder brindarles a los alumnos por su participación y a partir de las 7 y media está la novena a cargo de ambos colegios el día sábado 3 de diciembre empezamos con la que emanó de los camaretazos a las 6 de la mañana a las 9 de la mañana tenemos los juegos recreativos y el fútbol de menores a cargo del profesor Quiñones ¿no? que viene trabajando conjuntamente con la municipalidad también tenemos juegos de quincanas flotones a partir de las 2 de la tarde tenemos la gran tarde deportiva ¿no? con equipos de la provincia y tal vez también nos pueda dar la sorpresa un equipo de Lima con los de la institución deportiva de acá de Santa Bárbara la víspera rezo empieza a las 7 de la noche el día sábado 3 de diciembre ¿no? hacerle la invitación formal a todos los vecinos a los pobladores del distrito de San Luis a nuestros vecinos de Santa Cruz Laura Cair La Quebrada el Fundo Don Oscar para que puedan ser partícipes de nuestra festividad el día sábado a las 7 de la noche la noche de novena y todo Cañete toda la provincia de Cañete de Estados así es ¿no? el domingo a las 8 de la noche a partir de las 8 de la noche el día sábado 3 de diciembre la serenata la gran velada musical ¿no? auspiciada por la doctora de San Luis y sus amigos de Yo Soy a las 12 de la noche la quema del castillo y a partir de las 12 y media de la noche el gran baile social con la orquesta La Tropical del señor Eber Vicente el día domingo tenemos ¿no? la Santa Misa ¿no? hacerle nuevamente la invitación a todos los fieles devotos de la Virgen Santa Bárbara 11 de la mañana está empezando la Misa luego de la Misa tenemos lo que es el izamiento del pabellón nacional en nuestra plaza de armas luego del izamiento del pabellón tenemos lo que es el gran concurso de escoltas ¿no? donde está ya coordinado con todas las autoridades del distrito y de la provincia para que puedan participar de este evento ¿no? felicitaciones has hecho una gran labor y realmente voy a acompañarte el día el día central tanto para la Misa como también para nadar en el desfile yo creo que de la Misa le pedimos de todo corazón que siga llamando sus bendiciones a cada poblador de Santa Bárbara de San Luis y de Cañera realmente tenemos una fe importante con ella una devoción muy 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 fuerte y creo que es una condición que nos va a ayudar a través de ella para pedirle a nuestro señor todo poderoso lo mejor para nuestras familias muchas gracias Luchito gracias por el pedista gracias a tu papá estamos invitados los espero en las novenas y en el día central muchas gracias 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 gracias